Te duermes perfecto y sé mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin trinidad y soledad Un alma entera del amor, una alianza Podría ser que un alma se cumpla con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regala tu mirada y tu deseo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor Me atiende la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor La noche brilla con tu luz a distancia Tu imagen y su brillo que me alcanza Me alegra tu mirada y tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás esta vida se termine en mis sueños Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Te amo sin principio ni final Te adquieres de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Aplausos